A Cauca le sigue Valle del Cauca con 10 casos, Magdalena con 7, Caldas con 7, Bogotá con 6, Tolima con 5, Bolívar con 5, Córdoba con 4, Atlántico con 4, Antioquia con 4, Sucre con 4, Cesar con 3, Nariño con 3, Norte de Santander 3, Amazonas 2, Cundinamarca 2, Rizaralda 2, Quindío 2, Boyaca 2, Caquetá 1, Arauca 1, La Guajira 1 y Meta 1. En los primeros 15 días de diciembre el Instituto Nacional de Salud ha reportado 92 casos de menores de edad lesionados por pólvora, esto es 18% menos que en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, no podemos bajar la guardia para evitar que más niños resulten afectados. Es responsabilidad de todos protegerlos y evitar cualquier situación que ponga en riesgo su integridad. Recuerden que cuando permites que los niños usen pólvora, nada queda para celebrar en estas fiestas.